¡No, Madara! ¡No eres un gran enemigo, y no es un final! Durante mucho tiempo ha existido la duda de cómo fue que el poderoso Uchiha Madara, el dios que vino a controlar el flujo del tiempo y mundo Shinobi, fuera simplemente derrotado por una sombra llamada Setsu Un Negro. Sin duda ese interrogante nos molestó mucho durante mucho tiempo, y aún nos sigue molestando el pensar, que siendo Madara, uno de los mejores villanos jamás creados en el mundo del anime, fuera a tener un final tan estúpido y fuera de contexto. ¿Cómo es posible que el hombre que ascendió a dios y superó el poder del sabio de los seis caminos, y estuvo cerca del poder de Kaguya, pudiera ser derrotado tan fácilmente? Pues en este momento, sabrás la verdad dicha por el propio creador del manga de Naruto y Boruto, Masashi Kishimoto. Durante la creación y publicación del arco final de Naruto manga se nos dijo que, Masashi Kishimoto no sabía cómo derrotar a Madara, que simplemente había creado algo fuera de lo normal, ese personaje que no podría ser derrotado lógicamente por ningún personaje de la historia, incluso el propio Naruto. Está bastante claro ver que en la historia de Naruto, al ser creada con argumentación sólida, es meramente imposible sacar un power-up para un personaje de la nada. Cada poder y cada habilidad debe ser comprobada y explicada en este mundo, para que todo lector pudiera encontrar un sentido lógico de la situación. Por eso se decía que al crear un ser meramente invencible como villano, el creador no encontraba la manera lógica de poder vencer a dicho personaje. Entonces cuando las personas vieron la manera en que fue derrotado, sus expectativas se vinieron abajo diciendo que Kishimoto, había hecho esta estupidez, porque no tenía ni idea cómo hacerlo correctamente. Sin embargo existe una verdad que muy pocos saben, y que fue impuesta desde el principio de la historia de Naruto, justo antes de la creación y confección de la historia como ahora la conocemos. ¿Qué pasaría si te dijera que todo estuvo planeado desde el principio? ¿Qué pasaría si te dijera que la misma Kaguya que el mundo cataloga como un personaje sacado del trasero, fue creado incluso antes que el propio Naruto? Todo escritor sabe que antes de crear el protagonista de tu historia, el villano debe de nacer primero, y de ahí se parte la carrera, para poder encontrar la manera de derrotarle. Todo escritor amateur o profesional sabe que para darle un argumento espectacular, y crear un buen protagonista a una historia, primero debes crear al enemigo a vencer. En una ocasión se le preguntó a Kishimoto, cómo era que el personaje de Tobi había nacido, fue entonces que nos dijo que la creación de Obito fue después de pensar en quién estaría detrás de él, y así sucesivamente. En esta ocasión nos dijo que creó a Tobi, y a todo lo que estaba detrás de este, incluso antes que al propio Naruto. Kishimoto, explicándonos que toda la historia original fue creada en armonía, con lo que le había ocurrido a Obito Uchiha. Ese niño que se convirtió en un antihéroe, gracias a la intromisión de un hombre llamado Uchiha Madara. Ese que su nombre significó el temor del mundo, gracias a todo lo que significó en su pasado. Aquel que fue manipulado por una tabla divina, que se decía que tenía la forma de conseguir la paz verdadera. Esta misma que solo podía ser leída por los poseedores de los ojos maestros. Aquella que fue escrita por el Rikudou Zenin, y que fue manipulada por la criatura Sexu Negro, que había nacido desde la creación de la primera idea de Kishimoto como villano, la diosa Kaguya Otsutsuki. Kishimoto creó el villano principal que fue Kaguya, de ahí creó quien la detuvo la primera vez. Después de esto originó al ser que se encargaría de llevar los secretos hasta el villano que buscaría la verdad, el Setsu Negro y Madara. Después de esto, para no mostrar el bastión del argumento, de primera instancia para la historia, creó a Obito que sería la marioneta que diera origen a toda esta cadena. Después de la creación de Obito fue creado Naruto, ese mismo que nació tras el primer movimiento de Tobi. Ese que sería manipulado por Madara, y este a su vez por Setsu Negro, aquel ser que creía que era su voluntad, y que le decía siempre que debía hacer, hasta llegar al clímax para el que fue creado, resucitar a Kaguya, la primera idea de Kishimoto Masashi. Entonces cuando la gente dice que Kishimoto se sacó el personaje de Kaguya por el trasero, y que no supo cómo darle un final gusto a Madara, están totalmente equivocados. Ninguna opción en la web Kishonen Jump es llevada a la ligera. Estas personas que dicen haber visto a Naruto, y estar decepcionadas por no dejar a Madara como villano final, no sé qué anime vieron. Si todo el tiempo ahí están las insinuaciones de todo el proceso, donde no puedes crear a un peón, sin primero haber creado, el reino de donde la reina gobierna. Todo fue creado con base a un tablero de ajedrez, ese mismo que Kabuto Maru utilizaba para controlar el mundo, aquel que se nos insinuaba que representaba el mundo Shinobi. Donde todo buen creador de historia sabe que para crear a un buen héroe, el villano debe ser creado primero para después de ahí partir, y encontrar la manera en que éste pueda vencer al enemigo. Siendo Kaguya la reina, la última pieza en mostrarse en el tablero, aquella que es protegida por las dos torres que son Uchiha Madara y Setsu Negro, y que son encaminados hacia el progreso por el salto del caballo, Obito Uchiha. Desde el inicio de Naruto se nos mostró la rivalidad entre éste y Sasuke, esa que se nos decía desde los primeros capítulos que parecían ser enemigos, pero que en verdad eran como hermanos espirituales que luchaban día a día por demostrar quién era el mejor. Refiriéndose enteramente a Indra y Ashura, aquellos que eran hijos de Rikudou Zenin, el cual era el hijo mayor de Kaguya Otsusuki, y que existieron desde la primera idea, demostrando que ésta había sido creada, y que los personajes que fungían como eres de la historia, estaban caminando sobre el rumbo que ya había sido escrito, hasta llegar a lo que conocemos como Kaguya Otsusuki, la última pieza del tablero. Explicándonos, desde el principio que para crear el mundo de los sueños, el Mugen Tsukuyomi, era necesario tener toda la energía de la tierra, esa que sería consumida tras la activación del Jutsu más poderoso del mundo. Comprendiéndose, que al Madara utilizar esta técnica masiva, se quedó sin poder tras ser éste consumido, por el Jutsu prohibido del sueño eterno. Cumpliendo con su propósito para el que había sido creado, convirtiéndose en presa fácil para el ente espiritual Setsu Negro, atravesándolo fácilmente, tras este estar débil por haber utilizado todo el poder que poseía, por eso cuando fue consumido por Kaguya, para poder ésta nacer, absorbió todo el poder de las personas que habían sido atrapadas en el Mugen Tsukuyomi, por la sencilla razón de que el cuerpo de Madara, que ahora era suyo, estaba totalmente libre de poder, el mismo que había sido consumido por la técnica más poderosa del mundo, el sueño eterno, Mugen Tsukuyomi. Pero por si aún no te queda claro, ¿sabías que la idea de Boruto y los villanos de su anime y manga, nació en Kishimoto justo después de acabar Naruto con Pain? Ahí te lo dejo de tarea. ¿Es ilógico pensar que una empresa multimillonaria como la Weckly Shonen Yom, dejaría sin supervisión a sus empleados para crear todo lo que ellos quisieran? Cada guión, cada manga, cada historia, es creada por Kishimoto, sí, pero después de esto es pasada por cinco filtros, los cuales llegan a su director, a su subdirector, a los productores, y a todos los allegados a esta revista, para poder ser publicada y tener el visto bueno. Si te gustó este video, me encantaría que me apoyaras con tu poderoso like, también si puedes comentar y decirme que te pareció este, compártelo, suscríbete y activa la campanita, para que así de esta manera, me apoyes a seguir creando. He sido tu amigo de Jar Jarjero, Namasté, Dios te bendiga. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no!